La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vieron muchas árboles en distintos ventanales del amor Yo no niego que entre copas y guitarra He vivido muchas horas de placer Pero en medio de estas horas disimparan Lo que mi alma es el espíritu del bien Pero en medio de estas horas disimparan Lo que mi alma es el espíritu del bien Hoy la escarcha del invierno de los años Manejado en mis sienes un gran cor Y mis ojos sin querer están llorando Lo que quiere ocultar mi corazón Y mis ojos sin querer están llorando Lo que quiere ocultar mi corazón Lo que quiere ocultar mi corazón Y mis ojos sin querer Yo no digo que sufrí más de un fracaso En la lucha, un digno por vivir Es mi signo la pobreza y no me apagó Siendo pobre, bien se puede ser feliz Yo no niego que mil veces la miseria Se ensañaba con la luz de mi soñar Para la fe que eternamente mi alma lleva Me ha mostrado su campana de cristal Para la fe que eternamente mi alma lleva Me ha mostrado su campana de cristal Hoy la escarcha del invierno de los años Ha dejado en mi siebre su blanco Y mis ojos sin querer están llorando Lo que quiere ocultar mi corazón Y mis ojos sin querer están llorando Lo que quiere ocultar Mi corazón Mi corazón Don Eduardo Marquistalleo De cerca Hoy la escarcha del invierno de los años Ha dejado en mi siebre su blanco Y mis ojos sin querer están llorando Lo que quiere ocultar mi corazón Y mis ojos sin querer